20 horas 41 minutitos ya han transcurrido de este viernes 23 de agosto y como lo dijimos antes de la tanda comercial para separar un poquito el bloque anterior bueno el resto de los bloques que restan del programa valga la utilización redundante del término son van a ser bloques distendidos con temas distendidos como para cerrar la semana también de una manera distendida con toda esta carga informativa que venimos desarrollando durante toda la semana con temas que hacen a la agenda dura periodísticamente hablando nos está acompañando en este bloque y le agradecemos porque la verdad que hace un tiempo que no lo estábamos invitando porque dialogando está está prácticamente concentrado el programa en el caso loan y entonces fuimos dejando el tratamiento de otros temas no pero nos está acompañando para darnos una muy buena noticia el artista el artista plástico presidente de la asociación de amigos del museo de arte contemporáneo de corrientes ñandemac el señor luis niveiro luis qué tal cómo estás buenas noches qué tal buenas noches cómo cómo va todo tanto tiempo cierto sí 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 unos meses bueno en realidad que la sociedad contemporánea es muy activa muy variada en cuanto a novedades y si vos como periodista seguramente que tenés la obligación con tu audiencia de priorizar ciertos temas que son importantes y que hay que tratarlo pero también hay que darse un descanso y gratificarse un respiro un respiro y gratificarse con otros temas que nos ayudan que nos ayuda a a reflexionar con respecto a otras actividades también porque como el arte la sociedad es un complejo de actividades y interactuaciones distintas funciones de los seres los que integran la comunidad bueno y acá estamos con el arte presente comentanos qué es el mérito civil que mañana te va a otorgar el supremo consejo federal del grado 33 de la república argentina dije bien está este es el reconocimiento sí sí ese es la vendría a ser la institución que que me va a reconocer el mérito civil de colaborar con las artes plásticas en la ciudad de corrientes o sea un mérito civil por la contribución a las bellas artes con la contribución a las bellas artes claro que se daría en mi caso por bueno por haber comenzado a gestionar la creación del museo arte contemporáneo a través de la donación en primera parte de mi colección de arte contemporáneo y argentino al al estado provincial y después bueno que se fue incrementando también por el aporte de colegas o sea este esto ya habíamos comentado en varias oportunidades como se fue gestando todo esto no a cuánto creció y bueno la colección patrimonio que está alrededor de los 350 obras y realmente que que ya son que ya son del museo de arte contemporáneo claro sí que van a ser una vez que se legalice el traspaso de las obras a la provincia a través de escribano público el instrumento legal que correspondiera van a pasar automáticamente al al patrimonio de de la provincia de corrientes cuando comenzar el museo va a albergar va a ser este va a albergar eso va 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 a contener es esa colección cuando comenzaste a proyectar si el museo de arte contemporáneo de corrientes comenzaste con que cuántas obras constituían tu patrimonio bueno para el museo si en realidad que empecé a donar 55 obras 50 obras de mi colección privada vendría a ser no que está incluida también porque hay que hacer la aclaración de de un grupo de obras de mi producción y el resto es de mi colección que vendría a ser de la producción de otros artistas claro para para ser claro obras hechas por el artista plástico luis niveiro sí y obras hechas por otros artistas otros artistas que esas obras fueron de mi propiedad son de mi de mi propiedad de mi colección privada bien como esas 50 horas se empezó a donar en el en 2017 en un acto público en una muestra que hice en el museo de bellas artes de corrientes 50 sí y ahora y ahora bueno el patrimonio está en los los de 350 370 más o menos no llevo un control estricto porque por ahí hay algunos artistas por ejemplo que ya van por la segunda donación hay otras artistas por ejemplo que no donan una obra sino donan cinco obras entonces este no llevo un control exacto pero si la parte administrativa de la asociación de amigos que es toda la función se canaliza a través del del grupo de asociados son las que llevan el control a través de un excel donde se va registrando la obra y las características de las obras para la individualización y en fin en 2017 al 2024 transcurrieron siete años y de 50 obras iniciales ahora tenemos aproximadamente 350 y cuando decimos obras de arte contemporáneo que nos estamos refiriendo estamos refiriendo a por ejemplo a pinturas dibujos esculturas grabados trabajo en papel en general y después también instalaciones en fin son instalaciones instalaciones son obras que tienen un contenido como proyecto y que bueno que se utiliza como un espacio superior a lo que se puede considerar como una obra una escultura de tridimensional en cambio estas son de más de mayor tamaño y tiene un contenido de más este de cómo te podría decir que acompaña una descripción literaria de la obra o sea que ser se se considera como la presentación de un proyecto entonces ese proyecto es considerado como por lo general termina como una gran instalación que ocupa un gran espacio en una sala y que es el arte contemporáneo siempre te pregunto pero vale refrescar para definir el arte contemporáneo es muy difícil porque el arte contemporáneo también se puede sintetizar a través de entrar en una habitación y hay un olor muy especial entonces se estimula las ventinas en el sentido olfativos de el olfato del ser humano y eso es una obra también puede ser por ejemplo dos personas que están en dos o tres personas un grupo de personas que están están danzando están ocupando un espacio y están poniendo el cuerpo y a través del cuerpo y de la música se puede interpretar como una expresión de arte contemporáneo bueno pero de ahí cómo llevo esa expresión de arte contemporáneo a un museo bueno en realidad que se puede interpretar como una obra efímera que dura solamente unas horas pero a través de esa obra efímera también tenemos el medio de la afirmación y se puede registrar esa obra efímera que va a desaparecer pero va a quedar registrada en un pendrive por ejemplo por ejemplo no bueno en fin en el más amplio sentido lo que es arte contemporáneo claro totalmente sí 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 y de esa cantidad de obras de diferentes autores o artistas estamos hablando solamente de nuestro país o también de o ya trascendió digamos los límites de argentina sí bueno es el patrimonio que va a pasar a formar parte del museo de arte contemporáneo de corrientes la colección en realidad que mayoritariamente está integrado por por artistas argentinos contemporáneos ahora también la relación del artista local o en mi caso por ejemplo que tengo colecciones del exterior se potencia también por por la efectividad que yo tengo con otros artistas de otros lugares entonces ellos también son tan valorado por mí como los artistas locales entonces lo que se está creando es amplio en este momento en cuanto a la gestión que estoy haciendo o sea que no es excluyente yo creo que va a ser un museo contemporáneo diverso e inclusivo este va a ser muy generoso guardando por supuesto siempre cierta contemplación a la a la trayectoria del artista a la calidad de la obra porque cuando mejor es la calidad de la obra yo creo que más importante va a ser la colección y eso va a jerarquizar al museo a ver en el transcurso de todos estos años a ver perdóname entonces para para cerrar tengo amigos por ejemplo de croacia de brasil de uruguay de paraguay de bolivia de colombia de méxico de estados unidos que ellos integran ya la colección porque si bien hasta este momento la colección es muy heterogénea muchos dicen ay si pero no hay un hilo conductor a ellos les aclaro que el hilo conductor en realidad de la colección es el afecto entonces los que nos une a todos los que estamos integrando este museo de arte contemporáneo en formación porque es en formación hasta que si bien está aprobado por ley todavía no tenemos el contenedor que vendría a ser el edificio bueno pero se está haciendo claro se está haciendo ya está todo falta no más el momento en que se corte la cinta inaugural pero el hilo conductor entonces es el afecto de todas las voluntades que se pusieron ahí en la donación para conformar una colección una colección que es amplia que se tiene en consideración por ejemplo estamos haciendo una colección lo más federalmente posible a nivel país pero también integran los países limítrofes latinoamericanos algunos de Europa y de Estados Unidos y bueno y eso está siendo un todo estaba por preguntar justamente si en el transcurso de estos siete años o más a lo mejor desde que comenzaste a desgozar la idea y el proyecto ahora ya es realidad ya está concretado a ver te pasó que al principio tuviste que salir a golpear puertas y a solicitar a los artistas que donen sus obras y ahora ya estás en la etapa en que te llaman y golpean tu puerta los artistas para decirte Luis mira quiero que mi obra esté en el museo bueno mira en realidad que digo por el trabajo de gestión al principio por ejemplo yo no le pedía a los artistas la obra sino yo le invitaba o le presentaste el proyecto yo le presentaba el proyecto y si querían ser partes y eso se traducía en la participación a través de una obra entonces eso si después con el tiempo se fue incrementando comencé con los que más confianza tenía y con los que nos criamos junto dentro del crecimiento dentro de las artes plásticas algunos ahora por ejemplo sus obras están en el MoMA en la Tate Gallery de Londres o en el Museo de Arte Contemporario de Los Ángeles en fin en distintas partes el Museo Nacional de Bellas Artes de la Argentina que es muy buen museo bueno algunos comenzamos y otros fueron creciendo y están en todas esas nuevas no en todas esas instituciones muy importantes a medida que se fue creciendo se fueron acercando otros que no tenía tanta confianza ni estaba en mi programa de invitarlos porque era como una falta de respeto para mí de tan consagrado que estaban pero muchos acercaron me dijeron mira Luis me interesa mucho ser parte del proyecto que estás haciendo en Corrientes y en fin y ahora cada vez tenemos obras de excelencia o sea cuando se empezó a visibilizar el proyecto y cuando empezaron a concretarse en distintos pasos y etapas como es la constitución de la Asociación de Amigos que es la promotora justamente del Museo de Arte Contemporáneo de Corrientes después la ley después surgió y se concretó el espacio físico que va a albergar el museo y tu constante trabajo de dedicación y las múltiples gestiones que has realizado ahí ya directamente podemos decir que ese proyecto empezó a caminar solo y empezaron a surgir distintas propuestas que llegaban de decir tengo esta obra para que forme parte del patrimonio del museo de cualquier manera el mérito en realidad que en principio fue el grupo de amigos que fuimos conformando y trabajando pero a esta altura del desarrollo de la concreción del Museo de Arte Contemporáneo yo creo que el 50% se lo debe al Estado al Estado al gobierno de Colombia que comenzó con un catálogo apoyándome y después del gobierno de Gustavo Valdés que fue el que puso la otra parte o sea de que vale si tenemos un contenido y no tenemos un contenedor lo que hablábamos lo que hablábamos hace unos meses el contenedor lo está dando el gobierno de Gustavo Valdés que está concretando un proyecto espectacular que estamos hablando del edificio del edificio un edificio que va a ser un edificio inteligente con todas las de la ley para tener un museo del siglo XXI y eso es muy importante porque yo creo que teniendo esa calidad de de museo de construcción creo que va a elevar el nivel de educación de la provincia porque el museo en realidad se convirtió no es algo este estático el museo ahora tiene otro concepto totalmente distinto es muy es es una institución hiperactiva que está totalmente consustanciada con la educación es un lugar donde se va a pensar se va a reflexionar es va a ser donde se va a poder pensar democráticamente donde en fin los chicos van a empezar a funcionar en forma libre porque el conocimiento eso que estás diciendo se refiere a que va a estar abierto para las escuelas los colegios que puedan visitar o porque ya están trabajando también con la facultad de artes de la universidad nacional del nordeste no, nosotros ya estamos ya firmamos un convenio sí todos los colegios o sea que todos los museos todos los la educación contemporánea hoy tiene que ver con el arte con la matemática y con la creatividad o sea que la creatividad estimula la la inteligencia este y y la inteligencia se se obtiene eh estudiando a través del conocimiento y ese conocimiento nos permite ser más libre o sea está todo concatenado eh lo que lo que termino de decir para para ser un un faro de la educación y la educación nos nos convierte a nosotros mejores ciudadanos o sea no hablamos solamente de la educación eh estructural digo lo que es la formación en cuanto a la educación de los distintos niveles de la enseñanza si sino también la educación en general de lo que implica que cualquier persona tenga o no conocimientos de arte tenga la oportunidad de ingresar al museo de arte contemporáneo y descubrir un un universo que le va a servir para enriquecerse claro para su formación para eh su formación pero además de esto cuál es el trabajo que ya están realizando con la facultad de artes Luis en cuanto a esa cantidad de obras que forman parte del patrimonio eh al trabajo que están realizando los alumnos de la facultad claro nosotros en noviembre del año pasado eh firmamos un convenio con la universidad con la facultad eh específicamente la facultad de arte diseño y ciencias de la cultura que hoy que hoy el decano es que hoy el decano es eh Gabriel Romero o sea salió del presidente del instituto y el decano de Gabriel Romero que trabajó también para la concreción de este proyecto del museo claro siendo presidente del instituto de cultura de corrientes nos acompañó sí 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 este y bueno nosotros firmamos entonces un convenio con la universidad y bueno ahí la cátedra especializada eh con los alumnos con el voluntariado de los alumnos se propusieron eh hacer un archivo de las obras donadas y hacer su historia clínica vendría a ser de cada una de las obras en qué condición está hacer un informe sacar fotografía identificar inventariar etcétera que eso en realidad que es un trabajo extraordinario y que ojalá eso se realizó en el primer en el primer semestre el primer semestre o al primer cuatrimestre no sé cómo está la facultad ahora estamos entrando en el segundo semestre ojalá que sigan como una actividad que hace a esa esa materia dentro de la carrera exactamente exactamente o sea que los alumnos de la universidad del nordeste un trabajo práctico son protagonistas activos voluntarios de la de la de cómo se arma el museo desde su nivel básico vendría a ser ¿no? de su de su primer este ¿cómo se llama? del daño el primer peldaño de la escalera a la concreción del museo y eso es muy importante porque nosotros bueno somos artistas plásticos en las asociaciones hay abogados hay periodistas hay este profesores hay contadores no sabemos técnicamente eso eso tiene que tiene que ser una tecnicatura especializada entonces ellos ya están haciendo pero aparte de eso de ya tener un ya tener firmado un convenio con ellos estamos muy pronto para firmar un convenio con la con la facultad de arte y diseño de la universidad de ontario con sede en toronto canadá ¿y eso? bueno y eso también este es el resultado de de una visita que hicimos en la universidad de montreal toronto y nueva yor y bueno y está aprendiendo primero en la universidad de toronto y también ese convenio va a ser para que luís ese convenio va a ser para una asistencia también técnica técnica hacia el museo una relación entre el museo un intercambio claro entre el museo ñandemac pero también con la universidad del nordeste con la facultad de arte del nordeste una triangulación exactamente podemos hacer una triangulación en cuanto a profesores que vengan a dictar cátedra acá de canadá de la universidad de toronto canadá a corrientes o a resistencia que está la facultad ahí y que vengan profesores o estudiantes también hacer pasantía hacer residencia hacer clínica excelente entre estudiantes de la facultad de ontario con artista de corriente artista de correntinos que vayan a canadá excelente en fin a través de becas todo eso se va a instrumentar y se va a organizar eso todavía no concretaron la firma del convenio no todavía no pero ya ya están hechas ya están hechas las colecciones estuvimos nosotros allá en septiembre del año pasado ahora para para la para la Bienal Internacional de Escultura se hizo un congreso internacional de en resistencia y vino una crítica de arte y representante de la universidad de allá estuvimos en una en un conversatorio de Canadá en un conversatorio de una mesa que se realizó en resistencia o sea ya hay un vínculo bien bueno mañana a qué hora es la la ceremonia de la entrega de esta este mérito civil por la contribución a las bellas artes que te otorga el Supremo Consejo Federal del Grado 33 de la República Argentina bueno eso va a ser a las 11 11 11 y media de la mañana en el Palacio Legislativo de la Provincia Corriente ahí por la calle Salta en la legislatura correntina en la legislatura correntina a las 11 entonces entonces vas a recibir este mérito civil por la contribución a las bellas artes felicitaciones señor Luis Nivella bueno no muchas gracias muchas gracias a ustedes bueno está invitada y nos estamos reencontrando en otro momento para seguir hablando de él cuando se produzcan novedades no se sigan produciendo novedades en el Museo de Arte Contemporáneo de Corrientes Teñán de Mac muy bien muchas gracias gracias a vos Luis cortina musical Tanda y al regreso continuamos con más dialogando en la fecha de hoy Música Música